Lo que quieran muchachos La pista de rancho Me gusta Si no tienes compromiso Y si no te asusta A ver si me das un beso Porque me gustas Me gusta Por tus ojos, tu cinturita y piernas Te lo gustas A ver si me correspondes Porque me gustas Es bien sabido por medio punto De como soy Cuando te me apunta el alma Me gustas Me gustas Me gustas Para llenar yo grabado De mi tu luz A ver si me correspondes Porque me gustas Porque me gustas Me gustas Si no tienes compromiso Y si no te asusta A ver si me das un beso Porque me gustas Es bien sabido por medio punto De como soy Que para donde me apunta el alma Que allá me voy Me gustas Me gustas Me gustas Gracias 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 Un saludo